Y dentro de todas las actividades que les comentamos que se desarrollan acá en el SESBI, una de las más importantes es la de la capacitación. En estas mismas instalaciones, las empresas que están adheridas al SESBI o que trabajan en conjunto con el SESBI pueden venir a utilizar estas instalaciones para hacer una jornada de capacitación a su propio personal. Ese es el caso de Saint-Gobain, como les anticipamos, y sus marcas de abrasivos. Acá, a continuación en Dossier, les contamos de qué se trata. Segundo bloque de Dossier, seguimos desde SESBI, Argentina, y estoy con los amigos de Saint-Gobain, con la parte de abrasivos, con el área de abrasivos, nuevos productos, y seguramente en esta jornada presentaron todo lo que tienen esta convención de ventas, ¿no es cierto, Diego? Exactamente, bueno, muy buenas tardes. Como vos bien dijiste, calculo que ya lo había mencionado, bueno, la idea de la convención de venta anual de Saint-Gobain, abrasivos, es fortalecer el equipo de ventas, desarrollar nuevos productos, que todas las partes de nuestra empresa se sientan integrados en el desarrollo y puedan ver cómo funcionan los productos. Acá estamos con los amigos de SESBI, que siempre trabajamos en conjunto con ellos, para nosotros es un placer estar asociados con ellos, en donde, bueno, podemos utilizar sus instalaciones y así formar y capacitar a nuestra persona. Acá el enfoque está hecho con la marca Norton y Carborundum, Saint-Gobain abrasivos tiene muchísimas marcas de abrasivos a nivel mundial, pero bueno, acá en Argentina estamos haciendo foco en lo que es Norton y Carborundum, Norton más enfocado en lo que es la reparación automotriz, y lo que estamos mostrando hoy puntualmente de la marca Carborundum, y parte de lo de Norton es también a la industria, ¿no? Si bien estamos en SESBI, nosotros participamos en todo tipo de industria, no solo en la reparación automotriz, el abrasivo, te comento, se utiliza en muchísimas operaciones industriales, así que bueno, la idea es desarrollar nuevas tecnologías, mostrarlo en nuestro equipo de venta, también traemos siempre talleres acá a SESBI a capacitarse, y bueno, es un resultado que realmente nos da muchísimo fruto. Y bueno, estamos con foco en el servicio, en la productividad, en los nuevos productos. Más allá de las múltiples aplicaciones que tienen estos productos, que ustedes están innovando, que están trayendo y presentando también acá en el SESBI, la industria automotriz tiene particularidades. ¿Cómo dividieron las jornadas de capacitación del día de hoy? Bueno, las jornadas de capacitación del día de hoy consistieron en dividir en cinco grupos a nuestra gente, tanto comercial, técnico, compras, exportación, donde pudimos, bueno, acá atrás tenemos una de las etapas en las que hicimos todo lo que es la aplicación de pintura. Norton es muy conocido por abrasivo, pero la línea de repintado, automotriz de aftermarket, creció muchísimo, hoy tenemos lo que es soplete de pintura, aplicación de pintura, máquinas rotorvitales, máquinas neumáticas, realmente la línea creció muchísimo. Entonces tuvimos que dividir en distintas etapas, etapas de pulido también, todo lo que es el sistema de pulido Norton, el Liquid Ice, que es totalmente nuevo, lo cual estamos lanzando ahora este año también. Fue donde hicimos el pulido de capot y pulido de ópticas también, estamos trayendo un kit muy completo con máquinas y productos para hacer reparación de ópticas, que es algo que en el último tiempo fue creciendo muchísimo, y tenemos la demanda y la consulta de los talleres de cómo realizar esa aplicación. Entonces, bueno, trajimos un kit especialmente desarrollado para la reparación de ópticas plásticas, de polietileno. Después tenemos un puesto industrial con la marca Carborundum, en donde mostramos los beneficios de los discos de corte, comparándolo en productividad, en cuanto a rendimiento también. Y por último, también estamos probando todo lo que son los abrasivos revestidos industriales, bandas de granos cerámicos, comparándolo con los granos convencionales, en poder de remoción, que tiene un óxido de aluminio convencional contra un óxido de aluminio cerámico que es muy alto. Y todo desemboca en lo mismo, en mayor servicio al usuario, mayor productividad, tanto en la industria como en el mercado automotriz. Diego, dejame que la presente a Romina y que le pregunte a qué programa obedece toda esta capacitación y esta integración que están haciendo con las fuerzas de venta y con la gente que pertenece ya a la empresa. Estamos aprovechando la convención de ventas para lanzar este programa recientemente conocido mundialmente por el grupo Sango Bain, que se llama Made by Me. La idea es todos los colaboradores del grupo de diferentes países, de diferentes plantas, sentirnos orgullosos de la compañía a la cual pertenecemos y comprometidos con cada uno desde nuestra tarea y orgullosos de poder ofrecer un producto con calidad, con servicio, con tecnología y estar a disposición del cliente y de lo que el mercado necesita. Este programa mundial de la empresa no obedece solamente al presente de Sango Bain en Argentina, es una integración que hacen también a nivel regional con estas convenciones de venta. ¿Es así, Romina? Así es, exactamente. Es un programa que se lanza este año y que estamos aprovechando la convención de venta para comunicarlo a todos los colaboradores de la compañía, como así también se ha realizado en Brasil, en Colombia, en otras unidades de negocio de Sudamérica. Bueno, no quiero dejar de preguntarles cuáles van a ser los objetivos inmediatos, obviamente, que persiguen y me imagino desde la comercial. Sí, sin duda. Bueno, los objetivos inmediatos, si bien obviamente están atrás de objetivos comerciales, a nosotros nos dio muy buen resultado la interacción con el usuario final, si vamos al mercado, lo que es el mercado reparador, ¿no? Nos da muy buen resultado. Hoy por hoy tenemos cuatro camionetas con cuatro técnicos visitando continuamente todos los días talleres de chapa y pintura, haciendo mucho foco, como hace SESBI, en la reparación segura, y ahí es donde podemos mostrar todas nuestras líneas de productos y las cualidades tecnológicas que tienen para que un taller cada vez sea más productivo, que es en definitiva lo que el tallerista corre detrás, ¿no? Siempre con los tiempos y los costos de reparación. Desde un programa de postventa, obviamente, no cabe más que desearles la mejor de la suerte en esta nueva etapa que tiene la empresa. Seguramente nos encontraremos en algún lugar porque estamos en lo mismo, en la mejora de la reparación, así que dejo abiertas las puertas del programa para que ustedes también puedan comentarle a la gente, a los usuarios finales, como decías vos recién, cuáles son los productos, las ventajas, y sobre todo cómo está trabajando la empresa. Así que muchísimas gracias a los dos. No, gracias a vos. Nosotros, después de una pequeña pausa, seguimos con mucho más docea. ¡Suscríbete al canal!